Hola chicos y amigos, un nuevo video de GodzillaKeyNators Pero bueno, otra cosa es que también Dino Resiste ya subió el trailer del primer episodio de la temporada 2 de su serie de Pelas de Nosotros Como recordamos ya terminó la temporada 1 y ya subió el trailer del primer episodio de la temporada 2 Así que muy atento explicar cuando lo reaccione, porque si, ahora de hoy en adelante voy a reaccionar también a la serie de Pelas de Nosotros Dino Resiste Y bueno, la otra cosa y que es la última, como recordarán el video del viernes cuando reaccionan a este video de Dino Resiste de 3 de Pelas de Nosotros Hashtag Edith, y de los videos pendientes de Dino Resiste de que reaccionar, así que bueno, hoy voy a elegir cual de los dos reaccionar Uno era el de, ah si, era el del episodio 3 de su Dinosaur War Battle Royale El episodio 3 Y el otro era del nuevo episodio de Dino Primalda que cuando subió Rob Trex Pero es que yo sinceramente, yo elegiría reaccionar primero al nuevo episodio de la serie de Dino Primalda Pero no se preocupen porque recuerden que el miércoles cuando subió a tocar mi dirección Ahora si voy a reaccionar al de, al episodio 3 de su Dinosaur War Battle Royale Así que bueno, vamos a darle V licensed, ahí puedes agregarle Viver a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver... Quiero ponerle empatiggrándole, a ver that's not hepatimmins real Viver a ver Vamos a ver que cargue, ahí está Dino Primalda No, no... No, no No tablamos No embat Hillad Opsi Pero bueno No tiene mas ninguno Ahí está Es que la verdad Bueno Primero Antes que nada Recuerden que Obviamente yo voy Yo voy a actuar A hacer como si Recién estuviera viendo el episodio Pero es que la verdad Es que este episodio Es uno de mis favoritos La verdad es que me ha encantado Un chorro Me ha encantado un chorro Me ha encantado un chorro En serio Y también era uno de los episodios Que esperaba más Ya que yo esperaba Bastante con ansias Este episodio Porque Al comienzo que la vela Iba a estar muy chusca Y si estuvo bueno Según yo muy chusca Pero bueno Ahora vamos a regresar No 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 Lo siento Lo siento Vamos a comentar La escena Pero Ya está La verdad es que La música Me había dejado en choque Al principio Escuchen Al principio La música ¿Viene? Es que al principio Te deja en choque Y como te digan Yo no deja Ni decir una sola palabra No deja decir nada Con el principio De la canción Pero es que Así que bueno Yo recuerdo la canción Ahí está el Raptor Rex grifos yo si grifos me grifos si no ¡No, no, no! ¡La voy a golpear una! Con su cola, el raptorrix, ¿no? ¿Qué quiere decir que la atiende de por ahora? Está chulísima, ¿no? ¿Ahorita? ¿Ahorita nada más burrita? ¿Ahorita no es esto? Bueno, chicos, ¿no? por ese pequeño corrupto que deberon darse y me voy a tocar con todos ay como yo voy a tocar con lo que no se puede tener una idea si hay un ratito y no se puede tener una idea y me pone en el y la fotografía use de la semana que es el ratito y el ratito y el peazo se pula bastante fuerte a sanparo brindillo matándolo y me va a tocar con uno que se iba a mentir de la moto ¡Mira como tiene que ganar el crocanosaurus! ¡Es verdad que la verdad es increíble! Se lo tira al crocanosaurus! Se lo tira al crocanosaurus Y lo tira al crocanosaurus Pero luego le vuelve a pegar con la cola Y ahora si lo mata Definitivamente La crocanosaurus gana Obviamente tenía que ganar el crocanosaurus Obviamente amigos, obviamente ¡Mira crocanosaurus gana! Y enduzar cero La siguiente pregunta de mi era Crocanosaurus versus meduzas cero Ojalá ¡Mira! ¡Mira! ¡Ain dos aurus versus polaco! Dije Pero creo que no lo había escuchado Bueno si no lo habían dicho el video de terro en los horos hashtag Creo que en serio pero es que no creo creo que si me has escuchado porque como recordaron yo les dije oh aquí después del de raptor con su raptor es el siguiente apareció el alcalde nosotros y creo que me ha escuchado y el terri jonsauru va a aparecer en este nuevo episodio y va a pelear contra el polacanthus y bueno y bueno literalmente para el terri y bueno los tres polacanthus no van a servir de nada ya que miren que voy a ganar la votación así que recuerden que ahora no es mi culpa ya no es mi culpa yo no es mi culpa que yo les haya espoilado porque fue el que hizo la votación y es más quisieron votar así que no les voy a darles y les he espoilado la la batería porque no es mi culpa pues no existe quizás en la votación y bueno fueron y bueno adiós el miércoles estaremos ahí para reaccionar al al vídeo al vídeo al vídeo al día de su valor y al día de esto que nos falta reaccionar Ahora.